Empezamos con los éxitos de 1969. Con una chica tan modesta que se llamaba nada, no se había que quitarse. Es el número 20. Hace frío ya. Qué habilidad tiene para conducir por control remoto, es increíble. Nada. Después de 20, lógicamente, el 19. Ellos son los habituales de nuestra lista, las Beatles, con mucho más pelo. Y con otro tema, claro. Get back. Get back. Get back. Get back. Get back to where you want to belong. Get back. Get back. Get back to where you want to belong. Se acaba la década prodigiosa, pero los viejos rockeros siguen en pie. Sobre todo teniendo en cuenta que este año todavía no son tan viejos. El Rey y Elvis. Y The Ghetto. Tienen tu amor. ¿A la qué quieren más? Eso es lo que decimos nosotros también. Fórmula quinta. Fórmula quinta. Fórmula quinta. Es el número 17. Es el número 17. Para que quiero más. Para que quiero más. Les dejamos que la canten, ¿eh? Que seguro que se la saben. ¿A que sí? Que más puedo pedir. Por si no fueran pocos, también quieren que ustedes canten con ellos. Las voces por lo menos son amigas. Ellos no sabemos, pero suponemos que también. Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón. El chico más formalito y más así, ¿verdad? Da gusto. Mira cómo sonríe. Seguro que es que me ha oído. Y sigue inventándose un baile cada verano. En el 69, es la época de descoyuntarse al ritmo del casachoc de Giorgio Dan. Tómenlo, ¿eh? Sí. Dejamos el casachoc durante un minutito. Y nos vamos. Directamente lo ven ustedes al 14. En el 69, Eurovisión es todavía un certamen importante. Él lo va a ganar este año. Jan Jax y... Su mamá. Entre bastidores, la mamá claro. Yo sueño tuva ayer. Mamá. Mamá. Un gran soldado yo me vi. Pero yo no sabemos todavía muy bien si es un baile de moda o es un tix. Queremos que se baile, ¿eh? Jan Jax. Somos crueles. Somos supercrueles. Con decirles que les voy a contar que llevaba a Peluquín aquí en Matmodro. Se hacen este descargo, ¿verdad? No lo podemos evitar. Él tampoco puede evitar quitar sus ojos de pie. Es el número 11 en nuestra lista. Mike Kennedy y la lluvia. La lluvia nos descubrió sólo así, sólo fue por ti. Las de abajo, bueno. El maquillaje lo llevan todo, ¿eh? El maquillaje lo llevan todo, ¿eh? Con los Beatles, de nuevo. Esto no falla. Cada ratito aparecen. Y recién llegado de las Asturias, un zagal llamado Víctor Manuel. Y en el 8, John Donnell Serrat poniendo música a Antonio Machado. La voz que se viste en despido. Si oye la voz de un poeta gritar. Cantares. Caminante no hay camino. Se hace camino a la luna. Golpe a golpe. Y verso a beso. Pero qué curioso, os lo quería saber todo, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Fórmula quinta. En tu viajar. En plan chismosillo. Y ese mundo de amor. Volverá. Fíjate el día. Nada de día. Tú te fuiste. Fórmula quinta. Que les cuente. Pues no sabemos si decir que Beethoven aquí es muy moderno o que Miguel Ríos se ha vuelto muy clásico. Curiosa tarde. Himno de la alegría. Miguel Ríos. La canción de la alegría. Y venga, azúcar a discreción en el número cinco de la lista. Sugar, sugar. Con los archis. Nada nos va a bailar, ¿verdad? O nada, nada. Lo dejamos. Desesperado Barry Ryan en el número cuatro buscando a Eloís. ¿Aparecerá? ¿No aparecerá? Qué imponente. Ahí está. Sabíamos que tarde o temprano iba a aparecer. Barry Ryan en el número cuatro buscando a Eloís. Y sí, alguien cantó. Sobre todo Magmo, el de peluquín, de saber ustedes. Insisto. En tercer lugar entre los éxitos del 69. La verdad es que lo llevan impuesto. No se le nota nada. Si no llega a ser porque se lo digo yo, a que ni se enteran. Silencio sin piedad en vez de amor. Margo. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos para la ropa. Juntos para la ropa. Karina está que las tira con flecha. Es el segundo puesto de nuestra lista. Las flechas del amor. Con sus flechas, pero el blanco humo de ti. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará. Pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz. Con sus flechas de amor para ti. Quizás tan bien para mí. Sí, tan bien para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Y en el número uno nos vamos a la playa con los payos y su María Isabel. Ya saben, la del sombrero que se lo quitaba y se lo ponía. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Bajo el sol y los vamos a dejar hasta el próximo programa. Y esperamos que nos vayan. Para ti, María Isabel, coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa.